Muy bien gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver que le gané al 141 del mundo Lo acabo No sé Ahí pueden ver el macito de la partida Y ahí la ponemos para que la disfruten 141 del mundo La partida fue muy tensa Muy tensa Comienzo con mi horno Vamos a ver que tiene Le lanzo al príncipe en la cara Que la bruja Interesante Ese rayito me duele Que... Debo colocar esa parte ahí Me hubiera hecho un poco más de daño Pero bueno Hmm... ¿Verdad? 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 Como pudieron ver Se la remonté en el último minuto Bueno, esta es la victoria 11 del desafío Si quieren que juegue la 12 Y también la suba Vamos a ver si pierdo o gano Espero que me vaya bien Nos vemos en la próxima